¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ignacio Osorno, le doy la más cordial de las bienvenidas. Vamos a informarnos juntos sobre lo que acontece en Puebla, México y el mundo. Comenzando con la información nacional y por supuesto de gran relevancia es que el huracán BAT sigue poniendo a temblar las costas del Pacífico. Le comento que se espera que para la noche de este viernes el huracán BAT categoría 2 alcance las costas mexicanas del Pacífico Medio, por lo que la zona de alerta se estableció desde Punta, San Telmo, Michoacán hasta San Blas, Nayarit, anunció el Servicio Meteorológico Nacional. En su reporte de las 7.30 horas, el organismo señaló que BAT con índice de peligrosidad severo se encontraba a 170 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima y a 270 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco y se desplaza hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora. Las bandas nubosas externas del sistema que se prevé se debiliten al tocar tierra y se convierta en tormenta tropical cubren los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Para la tarde de este día el huracán se encuentra a unos 115 kilómetros al oeste suroeste de Manzanillo y se desplaza hacia el nor noroeste con vientos máximos sostenidos de unos 160 kilómetros por hora y rachas de 195 kilómetros por hora. Y en más noticias le comento que la marcha Yo Soy 132 sigue dando de qué hablar. En esta ocasión Luis Gerardo Inman Peraldi, presidente del Consejo de Organismos Empresariales, aseguró que la forma en la que los jóvenes están emprendiendo hoy en día su derecho a participar, no sólo en las votaciones sino también en las campañas electorales, podría definir tendencias. Indicó que en las elecciones anteriores los jóvenes han sido y fueron el sector que más dudas había tenido para definir un candidato o su favorito. Pero en este caso son precisamente los jóvenes quienes se encuentran en mayor movimiento social para defender su postura. Señaló que esta no será una contienda como las anteriores ya que habrá una participación mucho mayor con jóvenes votantes más ubicados en lo que quieren y ellos prefieren según los candidatos que vayan definiendo. Y en lo personal y como empresario te lo digo que me gusta que el joven participe porque antes no participaba, ahora está participando, eso es bueno y eso puede definir tendencias y mucho de lo que hemos estado viendo que los indecisos son los jóvenes, pero a partir de estos movimientos pueden tomar ya una decisión. Y también le comento que el gobernador del estado de Puebla Rafael Moreno Valle asiste desde ayer a la Expo Emprende Chicago 2012 y en marco de estas actividades sostiene una serie de encuentros con funcionarios públicos de esa localidad, así como con empresarios y emprendedores mexicanos en el exterior. Lo anterior con el propósito de atraer nuevas inversiones a territorio poblano y promocionar los atractivos con que cuenta la entidad, además de impulsar por esa vía el desarrollo económico, laboral y social de Puebla. La Expo México Emprende reúne a empresarios y emprendedores mexicanos en el exterior interesados en abrir una micro pequeña y o mediana empresa aquí en nuestro país. Y en más temas de empresas, empresarios y emprendedores, esta información le puede interesar. Le comento que luego de ser un referente mundial, México llegó al cuarto lugar como productor de juguetes y el sitio podría caer aún más posiciones si los empresarios no aprenden a innovar y adaptarse a las exigencias del mercado actual. Luis Gerardo Inman Peraldi, presidente del Consejo de Organismos Empresariales y director de la empresa Jumbo, refirió que para G-Noticias que una de las claves para la supervivencia de las empresas en el ramo juguetero en México es la especialización, toda vez que al carecer del apoyo gubernamental, la creatividad y atención a un mercado específico es la forma de conservar clientes cautivos. Indicó que la creación de un centro juguetero para realizar estudios se dio en otros países, pero en México no hubo tal apoyo que consiste en un lugar donde los empresarios puedan llegar a hacer pruebas y aprender sobre el diseño de juguetes para mejorar su oferta. Además afirmó que la inversión en profesionalización y materiales de buena calidad aseguran al juguetero buenos resultados ya que sacrificar calidad por costo puede ocasionar productos fáciles de descomponer que terminen con las intenciones de compra. Contaba con 380 industrias jugueteras aquí en México, hasta los 70, en los 80 se empieza a disminuir y ahorita nada más hay 80 empresas jugueteras y estas 80 empresas jugueteras nos incluimos nosotros porque hemos encontrado nichos de mercado muy especializados, hay otras que son empresas jugueteras que hacen juegos didácticos todavía, que todavía se venden, pero ¿qué pasó con el resto de los jugueteros? El resto de los jugueteros primero no tuvieron innovación, no tuvieron diseño, no tuvieron creatividad, eso por la parte interna, pero ¿qué pasó con el marco país, con el marco Estado, con lo competitivo lo que otros países hicieron? Los apoyaban China, Estados Unidos, España, Italia, sí los apoyaban en el aspecto de que hicieron el centro juguetero, en China hay un lugar que se dice centro juguetero y ese es donde hay innovación, hay creatividad. Y en otros temas le comento que ser alfarero es uno de los oficios más antiguos de México y por supuesto un emblema de Puebla, por más de 300 años la tradición se ha preservado entre las familias poblanas, sin embargo ahora los herederos temen por la desaparición de este tesoro invaluable del arte de hacer vasijas de barro, y es que los tiempos cambian, las ideas de conservar las tradiciones son el segundo plano ante la economía de una familia, si bien es sabido la alfarería puede ser o no un negocio redituable, lo que sí se sabe es que estos artesanos van viviendo al día y las rentas de sus casas pues cada día suben más. Pero esto no es todo, los inmuebles están a punto de derrumbarse con goteras y eso perjudica la mercancía de los alfareros. La problemática que tienen algunos compañeros es que como rentan, entonces ya no pueden pagar porque pues ya por lo mismo de su edad ya sufren la enfermedad de la artritis, por lo mismo del trabajo. Es por eso que ahorita uno de nuestros compañeros más que nada lo corrieron y pues ahorita no tiene dónde ir y se encuentra acá con nosotros aunque sea echándonos la mano y nosotros le damos un poco de ayuda. En este sentido nos comentas que los dueños de las casas a veces abusan de esto y que bueno, les es más rentable rentar este tipo de casas para viviendas. Sí, para viviendas más que nada porque el trabajo de nosotros es un poco sucio y a ellos no les conviene que sus casas estén manchadas de barro y todo eso, no, y es por eso que a este compañero pues lo desalojaron. Oiga, ¿cuánto pagan más o menos de renta? Al compañero este le estaban cobrando mil pesos de renta y ya no los puede pagar él. Sí, la verdad sí necesitamos un poquito de más apoyo, pues como infraestructura para el inmueble y en los hornos también nos hace falta apoyo, ya que son hornos que son muy antiguos y cuesta mucho dinero repararlos. Bueno, para nosotros es mucho, ¿no? Pero son como unos 10 mil pesos más o menos. Oiga, en la infraestructura pues vemos que no tienen techo seguro, en este sentido se moja su mercancía, ¿qué pasa? Bueno, cuando se moja y está cruda, definitivamente es pérdida total, pero no todos los cuartos que tenemos están caídos, que no tienen techo, algunos sí los tenemos, pero la mayoría ya está en vías de caerse. Un alfarero, es difícil decir cuánto gana una semana porque se junta el horno, que son unos 20 días y lo juntamos entre unas 5 personas. Entonces, de ahí ya cuando sale el horno se divide y prácticamente yo creo que viene ganando como unos 800 pesos a la semana un participante. Pues como les decía, hace un rato nos alcanza, pero para ir comiendo nada más, ¿no? Ahorramos un poquito en que vamos guardando mercancía para la temporada de muerte. Por otra parte, otro de los problemas que aqueja a los alfareros es el riesgo de su misma profesión, ya que están expuestos a altas temperaturas en la quema del barro, la cual llega a alcanzar hasta los 800 grados centígrados, lo que origina que el calor deforme los huesos de los trabajadores y afecte su calidad de vida, dejándolos a veces hasta imposibilitados para trabajar en algún otro oficio. Ante ello, los alfareros piden ayuda a las autoridades municipales y estatales para que les sean otorgados programas sociales y puedan seguir subsistiendo. El señor que observó usted en pantalla tiene 55 años de edad y su físico ya aparenta ser de un hombre mayor de los 70. Sí, más que nada porque todos los que trabajamos en el horno sufrimos de artritis. Entonces, por ejemplo, nuestros compañeros que ya tienen 56 años, 50 años, ya no pueden trabajar porque ya están muy lastimados del cuerpo. Por ejemplo, a él, queremos que lo ayuden, más que nada a estas personas, porque aunque sea el programa de oportunidades, no sé, porque ahorita para que lo oyen en el programa de 70 y más, pues va a estar canijo. Pues que ahorita que el gobierno está accesible con los ciudadanos, todo eso, pues que voltee ahora sí que la cara acá, los alfareros de la luz, que también necesitamos un poco de apoyo, ¿no? La verdad que, como ves, eso está en ruinas. Vamos a una breve pausa, no, sin antes lo invito a que si usted tiene algo que denunciar, le mando cámaras y micrófonos hasta donde usted me diga, porque la noticia ocurre a cada hora y en todas partes, únase a nuestro equipo de reporteros ciudadanos. Márquenos al 232 30 88 o al 92 asterisco 76 96 93 asterisco 5. No tenemos censura o también puede mandarnos su video o su foto de su reportaje a noticias.gy arroba gmail punto com. Regresamos. Regresamos. El cine sin la música no sería lo mismo. Soundtrack. Lunes a viernes, 17 horas, México. El verdadero periodismo está en la calle con la gente. El verdadero periodista va a la noticia, no espera a que venga. El verdadero periodista se compromete con la verdad y solo con la verdad. G. Noticias. El verdadero periodista va a la noticia, no espera a que venga. El verdadero periodista se compromete con la verdad y solo con la verdad. G. Noticias. Continuando con más información, le comento que el día de ayer mi compañero Ignacio Osorno entrevistó al candidato para diputado federal por el panel Luis Alberto Arriaga. Vamos a ver qué nos comentó en especial para G. Noticias. Bien, pues le agradezco que continúe con nosotros en esta programación del día de hoy de GTV. Y bueno, pues estamos nuevamente muy contentos de recibir nuevamente por segunda ocasión a Luis Alberto Arriaga-Lila, quien es candidato a diputado federal por el distrito número 9 en Puebla, por el partido Nueva Alianza. Luis Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, qué gusto. Qué gusto verte, Nacho. Qué gusto saludar a todos los que nos están haciendo favor de recibir esta señal. Y pues bien, vamos muy bien. Afortunadamente vamos caminando en esta campaña, como bien dices, buscando ser diputados federales por la zona norponiente de la capital del estado de Puebla. Es una zona que conocemos bien. Yo ya fui diputado local por esa zona. Y bueno, pues ahora la idea es representar a este gran conglomerado de poblanos en el Congreso de la Unión. Perfecto. Yo recuerdo, estuvimos platicando contigo hace como cuatro semanas, yo creo. Más o menos, así es. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Cómo ves la perspectiva? Mira, las cosas han cambiado, pero han cambiado positivamente. Yo creo, y lo digo un poco en broma, pero muy en serio, que los astros de la política se empiezan a alinear. Finalmente, esto es tiempo y circunstancia también. Esto tiene que entrar en una dinámica en este sentido. Y muchas de las cosas que están sucediendo en el ámbito nacional le vienen ayudando a Nueva Alianza. Le vienen ayudando a este partido que tiene apenas seis años de creado, que mucha gente no conoce realmente, no sabe realmente la perspectiva, la base, la filosofía que tiene Nueva Alianza. Y entonces, evidentemente, empezar contrapartidos que tienen más de 70 años de creados, pues es un poco complicado. Pero todos estos astros políticos se van alineando. Hoy nos hemos enterado de todas estas marchas que salen de los muchachos, que afortunadamente yo aplaudo el hecho de que los muchachos salgan a la calle a expresar su punto de vista, a expresar que queremos un mejor país, a expresar que quieren un cambio, a expresar que quieren una democratización de los medios de comunicación, que es tan importante. Esto, todo este tipo de situaciones, evidentemente, el hecho ya de entrar en estos discursos desgastados de los políticos de siempre, encontrarse con los mismos de siempre, finalmente, que sabemos, evidentemente, no van a cambiar. Todo eso viene abonando a Nueva Alianza y eso nos va abriendo una enorme posibilidad de triunfo, especialmente en el Distrito 9, en el distrito en el cual estoy trabajando. Y la verdad que me da muchísimo gusto decir de nuestro candidato a la presidencia, de Gabriel Cuadri, que tuvo una enorme aceptación en el debate, especialmente con esa difusión nacional que se le da, esperar que venga el segundo debate, evidentemente, en donde otra vez Gabriel Cuadri seguramente va a poner en su lugar a los políticos tradicionales y nos va a hacer ver lo que en política queremos hoy los mexicanos, nos da, insisto, esa enorme posibilidad de triunfo en este momento. Comentaste algo que seguramente iba a salir, si no ahorita, más adelante en la plática, de este fenómeno. Yo lo catalogo así, motivado incluso por redes sociales, por internet, de congregar el movimiento estudiantil. Este, yo soy 132 también, entonces, ¿cómo ves tú siendo una persona también que se ha forjado en medios de comunicación este cambio, esta nueva forma de configurarse la opinión pública, de validar también opinión pública y de los medios alternativos que se hablaba en comunicación hace muchos años, haciéndole frente a los medios convencionales? ¿Qué lectura te da todo esto? No, pues es una lectura maravillosa, es el despertar de los jóvenes, yo creo que nos hacía falta ya tener un movimiento de este tipo, un movimiento pacífico, además de todo un movimiento inteligente, un movimiento que empieza a mover a muchos de los que ya no somos tan jóvenes, evidentemente, en ese sentido, que estábamos un poco en el marasmo del votar por los mismos y el otra vez ver lo mismo, insisto, este movimiento que se da a partir de la juventud, a partir de la inocencia, también hay que decirlo, que cuando como jóvenes tenemos en ese sentido de la gran esperanza que tenemos de tener un mucho mejor país, a mí me da muchísimo gusto, honestamente me da mucho gusto. Yo trabajé muchos años en Televisa, trabajé muchos años en Puebla, en el caso, siendo el único medio de comunicación que había en ese entonces, hablo de la televisión en específico, y entendí lo que era haber sido los únicos, y hoy entender que somos uno más de un gran conglomerado, de una forma de pensamiento, y de una forma evidentemente de decir de la gente. Entonces, yo la verdad que aplaudo mucho esta situación, y conmino a los jóvenes a que lo sigan haciendo, eso es mucho, muy importante, esto va a enriquecer al país. Nuevamente, los jóvenes son los que alzan la voz y levantan la mano, y como bien decías, nos hacen voltear hacia donde a lo mejor ya no queríamos hacerlo por desidia o lo que sea. Es algo que yo creo que quedará mucho de qué hablar el análisis, en los próximos años seguramente. Indudablemente, Nacho, indudablemente. Esperemos que esto siga así, pacífico, inteligente, de manera muy directa, sin tomar banderas políticas, sin entrar en otro dilema. Cada uno tendrá evidentemente su corazoncito, su filia, evidentemente. Pero en este momento tenemos que entrar en esa dinámica, en donde somos un país, y los jóvenes son una gran ayuda. Perfecto. Y bien, entrando un poco en materia de lo que es la plataforma política que tú propones, nos enteramos de una propuesta en el sentido de asignación directa de recursos en las juntas auxiliares. ¿En qué consiste esto, Luis Alberto? Fíjate, Nacho, que es una cosa que a mí me viene doliendo desde hace muchos años. No desde ahora, yo desde que fui parte de los medios de comunicación, como médico también lo vi, mi formación en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, me ayudó a entender que hay zonas en donde es tierra de nadie, verdaderamente tierra de nadie. Hoy el municipio de Puebla tiene 17 juntas auxiliares, y tristemente estas juntas auxiliares, si bien les va, tienen algún recurso que el presidente municipal en turno les da, si son sus cuates, si son del mismo partido, si se caen bien. Y entonces, si bien le va a la gente que vive en las juntas auxiliares, el presidente de la junta auxiliar designa o asigna los recursos a una obra que beneficie a la generalidad, o a su pueblo, pues en ese sentido, o, como muchas veces sucede, se lo mete a la bolsa y lo utiliza para otras cosas, menos para el bien, para el bien general. Y yo lo que estoy solicitando de alguna manera es que a las juntas auxiliares se les dé un marco jurídico en este aspecto. ¿Y a qué me refiero? Tú llegas a las juntas auxiliares y lo primero que te dicen, en este distrito 9 hay 6, 6 de esas 17 del municipio de Puebla están enclavadas en el distrito 9, este distrito que yo pretendo representar en el Congreso de la Unión, llegas y lo primero que te dicen, la seguridad aquí es un asco, aquí estamos olvidados de la mano de Dios. Romero Vargas, por darte un ejemplo, que es una de las juntas auxiliares que represento en el distrito 9, es una de las juntas auxiliares con los mayores índices de violencia, de delincuencia, de narcomenudeo. ¿Y qué es lo que sucede con la presidencia municipal en turno, insisto? No es una cuestión de partidos, es una cuestión ya que se viene arrastrando hace muchos años. Tienen dos patrullas, solo dos patrullas y por ahí tienen 6 o 7 policías, que normalmente son amigos del presidente de la junta auxiliar y las patrullas las usan para todo menos para cuidar. Romero Vargas, que es una junta auxiliar enorme, por no decir el San Pablo Xochimiluacán, La Libertad, San Jerónimo Caleras, que es otra también muy grande, que insisto, enclavadas en este distrito. Si sucede un acto ilícito en un lado, pues evidentemente en el otro lado estamos descubiertos y cosas de esas, para no entrar en mayores detalles. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que a las juntas auxiliares se les asignen recursos federales de manera directa. ¿De qué manera? Primero, evidentemente que el Congreso de la Unión genere el recurso que se le entrega al gobierno del Estado, que es finalmente lo que se da. Los congresos locales aprueban el presupuesto de los municipios y que de este presupuesto de los municipios una parte se le entregue a las juntas auxiliares en determinados porcentajes, tal vez por porcentaje de habitantes o tal vez por porcentaje de importancia. Tendríamos que valorarlo en este sentido. ¿A qué voy? Hoy ese dinero que se le da a las juntas auxiliares no se revisa. El órgano de fiscalización superior, que es la auditoría, digamos, en el Estado de Puebla, no revisa el recurso que va directo a las juntas auxiliares. Hoy le pueden dar a una junta auxiliar un millón de pesos, como le pueden dar 10 o como le pueden dar 20. Y el órgano de fiscalización superior no tiene manera de corroborar si se utilizó bien o mal el recurso, porque no hay hasta este momento una legislación que determina esta situación. Creo que si enmarcamos toda esta cuestión desde un punto de vista jurídico, hoy las juntas auxiliares evidentemente tendrían la recuperación de sus tradiciones, de su historia, de sus raíces, que por eso son pueblos finalmente, por eso son juntas auxiliares y además de todo, evidentemente, el trato igualitario que tenemos todos los que vivimos en la capital del Estado de Puebla, hablando de seguridad, hablando de servicios públicos y hablando de todo lo básico. Creo que es muy importante hacerlo ya, no solamente en Puebla, tristemente, hay que decirlo, en todas las juntas auxiliares del país se vive este mismo problema. Pues mira, escuchando te queda más claro, porque incluso el término asignación directa pudiera pensarse que al contrario, que te deja abierta la posibilidad de manos manejos o que no hay control de esto, siendo lo contrario. Así es, así es, sí, lo contrario sucede ahora. Ah, el dinero que les den, 5, 10 pesos, 10 mil, 15 mil, lo que sea, no tiene una forma de ser auditado. Hoy tú te encuentras en la comisión inspectora del Congreso local, te encuentras que las cuentas públicas están representadas por el presidente municipal. Así es. No por los presidentes de las juntas auxiliares. Entonces, finalmente ellos pudieron haber hecho manejo libre de este asunto y no tienen ninguna responsabilidad. Por ahí viene el problema también, ahí hay que atacarlo. Bien, ¿qué otra de las propuestas tuyas ha estado haciendo eco últimamente? ¿Cuál crees tú que ha sido bien recibida o que la gente te ha comentado? La propuesta educativa. La propuesta educativa, Nacho. Nueva Alianza es el partido de la educación. Y tenemos que invertir en la educación. No podemos hacer otra cosa. No podemos ya estarle jugando a loco. Basta de historias, diría mi amigo Andrés Oppenheimer en su libro, y habla de esto, de la educación. Estamos proponiendo una escuela de tiempo completo. Ya lo hemos comentado, hemos hablado de una escuela de tiempo completo. Me refiero siempre a esto como una escuela en donde la madre soltera pueda tener una jornada laboral de 8 horas, con la seguridad de que el hijo pueda recibir un alimento dentro de la escuela, pueda hacer su tarea dentro de la escuela, pueda hacer su deporte dentro de la escuela, y que a la hora que la madre soltera, la madre casada también trabaja, evidentemente, pero lo digo, lo enfoco en ese rango, en donde evidentemente muchas madres hoy dirigen los hogares poblanos, la madre soltera pueda tener su jornada laboral de 8 horas, y tranquilamente ir por su hijo de manera segura a la escuela, con la tarea completada, con el internet gratuito utilizado dentro de la escuela, que ese es un gasto ya que se tiene hoy en día muy fuerte, y con un alimento balanceado también, porque tenemos un gravísimo problema de desnutrición y además de obesidad. Entonces, hay que trabajar sobre esa situación, y creo que esto englobaría una reforma educativa, que evidentemente incluye buenas escuelas, mejores maestros, más capacitación a los maestros, mejores salarios a los maestros, y evidentemente tener toda una estructura que esto impulse a nuestro país a salir adelante. Bien, Luis Alberto, ¿cómo ves la situación de Nueva Alianza a estas fechas? ¿Cómo ves el posicionamiento que ha tenido, conforme o más bien en relación a los demás partidos? ¿Cómo ves las cosas a futuro también a partir de este momento? Yo las veo hasta, te tengo que ser honesto Nacho, las veo hasta con sorpresa. Yo mismo estoy sorprendido del crecimiento que ha tenido Nueva Alianza en Puebla. Nosotros empezamos de cero, hay que decirlo. Nosotros no tenemos voto duro, nosotros no tenemos como el PAN o el PRI o la izquierda, votos ya reflejos en algunos lugares. Y la verdad es que hoy los números que hemos estado revisando nos dan una enorme posibilidad de triunfo, nos dan un enorme posicionamiento. Y creo que Nueva Alianza podría estar dentro de la tercera fuerza política a nivel estatal y que va a ganar, evidentemente, ¿qué más quisiéramos que ganar a los 16 distritos electorales? Yo creo que no. Yo creo que evidentemente esta lucha electoral ya no permite estos carros completos, pero vamos a ganar una buena cantidad de distritos electorales. Y yo creo que esto evidentemente le abre la puerta a muchos jóvenes, le abre la puerta a muchas personas que ya piensan diferente y le abre la puerta evidentemente a una política nueva como la que estamos viendo en este momento. Totalmente. Y bueno, pues antes de despedirnos, Luis Alberto, yo quisiera, como en aquel entonces, hace cuatro semanas por ahí que nos visitaste, platicar con la gente, plantearle por qué votar por Luis Alberto Arriaga. Yo considero, me cuesta mucho trabajo hablar en primera persona, pero yo considero que las personas tienen que revisar primero el perfil personal del candidato y la trayectoria política, que eso es muy importante. Yo lo he dicho muchas veces, Luis Alberto Arriaga, desde que se hizo candidato a diputado local, comprometió, hizo un compromiso con la gente que votó por él en el sentido de registrar ante notario público toda su propuesta legislativa. Soy el único diputado, el único diputado local a nivel nacional que ha registrado ante notario público el cumplimiento del 100% de su propuesta legislativa. Yo creo que por eso, más allá de promesas, más allá de perfiles, más allá de cuestiones, la gente tiene que votar por quien le va a cumplir, que eso es lo más importante, y quien tiene la certeza que lo ha cumplido ya, evidentemente, en este sentido. Yo por eso creo que la gente del Distrito 9 en Puebla, en esta zona norponiente, tiene que votar por Luis Alberto Arriaga y por Nueva Alianza. Bien, pues no me resta más que agradecerte nuevamente y reiterarte que esta es tu casa. Gracias, Nacho. Y bueno, pues estaremos también muy pendientes del desempeño. Eres muy amable. Gracias, señor. A ustedes les agradezco también su presencia. Continuemos en este espacio, G Noticias, vamos a hacer un corte, y enseguida regresamos con más información. El cine sin la música no sería lo mismo. Soundtrack, lunes a viernes, 17 horas, México. Casos reales con personas reales. El primer programa de cirugía estética en México. Belleza total. Una mejor versión de ti. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a relajarnos un poquito con lo mejor de los espectáculos con mi compañera Tamara Viete. Tamara, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Ignacio, encantada de saludarte. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Tamara Viete y ya saben que cada día les traigo lo mejor de los espectáculos. Pues les cuento que la legendaria banda Aerosmith va a regresar a la escena musical con su nuevo material discográfico, Music From Another Dimension, del cual dieron una pequeña probadita en la final del programa American Idol. El líder de la agrupación, Steven Tyler, quien participó como juez en el reality, interpretó el tema Legendary Child, primer sencillo de su nuevo álbum que saldrá a la venta el 28 de agosto próximo. Con este material, Aerosmith marca su regreso a la música, tras haber lanzado en el 2004 el material Honking on Bobo. Hace algunos meses la banda anunció su gira Global Warning, la cual iniciará el 16 de junio en Minneapolis y finalizará el 8 de agosto en Tacoma. Y la dirección del mercado de películas de Cannes prohibió la proyección de la cinta en la antisemita, una producción franco-iraní de carácter anti-judío que cuestiona el holocausto, informaron medios franceses. Los responsables del Marché du Film, el mercado de películas más importante a nivel mundial que atrae a 10.000 compradores y se celebra paralelamente al Festival Internacional de Cine de Cannes, cancelaron la exhibición de largometraje anunciado para esta semana en su recinto. Estaba previsto que el filme, dirigido y protagonizado por el controvertido humorista francés Doudonnet y que contiene burlas sobre los campos de concentración, fuera proyectado esta semana en el mercado ante eventuales compradores interesados en el mismo. Además, el tráiler promocional del filme fue retirado de YouTube, precisaron las fuentes. Y el cantautor colombiano Juanes se va a unir a una misión que pedirá a los estados que falten de ratificar a la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales que también se adhieran a la conocida Convención de Ottawa. Este tratado prohíbe el uso, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersonales y requiere que los estados le presten asistencia a los sobrevivientes de explosiones de minas terrestres. Hasta la fecha, 160 naciones se han adherido. Juanes fue invitado por el príncipe Miret Rad al-Hussein de Jordania como enviado especial de la Convención para promover la prohibición integral de esos pertrechos a nivel mundial, indicó el boletín de prensa publicado este viernes por la Convención de Ottawa. Y la Toya Jackson aseguró que el haber participado en el programa de la Academia en el 2011 fue una de las experiencias más gratificantes en su vida, por lo que está dispuesta a grabarle un disco al nuevo ganador de este reality, informó Alberto Santini Lara. Dijo que todavía no han cerrado trato. Sin embargo, le sorprendió esta declaración de la cantante, hermana del fallecido rey del pop Michael Jackson. Santini platicó a la prensa que la Toya Jackson está muy interesada en asistir a la celebración del décimo aniversario de este reality musical, por lo que ya planean la manera en que puede estar presente. Y yo regreso contigo Ignacio, me despido amigos, soy Tamara Biaite, que tengan bonito fin de semana y recuerden que el lunes los espero con lo mejor de los espectáculos. Chau, chau. Como siempre, muy interesante tu información Tamara. Ahora vámonos con mi compañera Mariel Mánica, que nos trae todo lo mejor de los deportes. Mariel, muy buenas tardes. Muchísimas gracias Tania, yo soy María El Mánica y estos son los deportes. Les cuento que el Athletic de Bilbao y el Barcelona, los máximos ganadores de la Copa España, tienen 23 y 25 títulos, se enfrentarán este viernes en la final de este torneo. Y es que el equipo dirigido por Pep Guardiola, está urgido por tener un título debido a la sequía escandalosa de un equipo que el año pasado lo ganó todo. Por otra parte, el Bilbao tiene 30 años sin ganar absolutamente nada, el encuentro estará marcado por la despedida del ya mítico entrenador catalán Guardiola, ya que ha decidido tener un año sabático y dejar el equipo rechazando de manera reciente y escandalosa una oferta millonaria del Chelsea. Bueno, y por otra parte les cuento que todo ya está listo para la NASCAR Toyota Series, que se realizará este sábado y domingo en el autódromo de Amozoc. Para la carrera Puebla 240, quinta fecha de NASCAR, Rogelio López y Homero Richards son los principales candidatos para llevarse la victoria en el óvalo poblano. No solo por su conocimiento de esta pista, sino porque ambos competidores han iniciado de gran forma la temporada, y se sitúan en la parte alta de la clasificación general. Sin embargo, no será una carrera fácil, pues para esta nueva competencia se ha confirmado la participación de 35 autos, donde destaca la asistencia de Daniel Suárez, líder del campeonato, quien por primera ocasión en su paso con la categoría goza de esta situación. La carrera Puebla 240 será el domingo 27 de mayo a la 1.30 de la tarde. La selección mexicana Sub-23 ganó 4-3 a la selección de Marruecos en este inicio de torneo Esperanzas de Toulon. En un partido que podría engañar a simple vista por el marcador, el tri menor tuvo una participación buena en general, llevando la batuta el joven de Chivas, Marco Fabián. Sin embargo, el arco tricolor todavía deja varias dudas por la actuación del portero Liborio Sánchez. El partido fue por instantes agresivo, el cual estuvo a punto de perder, pero con un penal en los últimos minutos y una buena última jugada ofensiva, sacó los tres puntos para el equipo tricolor. El día de ayer, Alberto García Aspe, vicepresidente deportivo de Pumas, confirmó que Emanuel Villa será el nuevo jugador universitario. A lo largo del día, su llegada a Pumas iba y venía de rumor en rumor. Sin embargo, el vicepresidente deportivo del club, Alberto García Aspe, confirmó que Emanuel Villa dejó de ser cruzazulino para convertirse en un nuevo jugador universitario. Revelada la llegada del Tito a la escuadra felina, ahora está en manos de la afición Puma saber cómo recibirán al flamante refuerzo. Esto a raíz de su exigencia para que la institución fichara jugadores con peso comprobado. Esto ha sido todo en los deportes, yo soy Mariel Mánica, regresamos contigo Tania, muchísimas gracias. Gracias Mariel, como siempre también muy importante tu información y sobre todo al día. A usted le deseo que tenga muy buen provecho, muchísimas gracias por haberse informado con nosotros con G Noticias. Lo invito a que continúe con nuestra programación, mi nombre es Tania Flores y lo espero el lunes en punto de las 9 de la mañana con toda la información fresquecita en torno a lo que acontece en Puebla, México y el mundo. Gracias Mariel Mánica Gracias Mariel Mánica